La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preciente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los casos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solonegocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias de 1300 AM y en redes sociales. Este espacio es proporcionado por el licenciado Alejandro Sandoval de Solonegocios Radio a Utec Porter Flex, como todos los jueves, en donde pues la intención es proporcionarles a ustedes toda la información con la que contamos en nuestra ciudad. Enfocada en lo que es capacitación, talleres, conferencias, cursos, diplomados, etcétera. Enfocados también pues en la tecnología y habilidades digitales que pues consideramos que nuestros niños y jóvenes pues tienen que tener pues estas herramientas para poder desarrollarse, adquirir estas habilidades para que en el mundo laboral en el que se van a enfrentar, bueno, pues ya tengan estas herramientas, ¿verdad? Y sean más participativos y también más competitivos. Así es que pues esta tarde, pues en cabina nos estará apoyando nuestro compañero Arturo Galarza, que está frente a los controles y las personas que pues tengan interés de enviar alguna pregunta a los entrevistados del día de hoy, pues pueden comunicarse al teléfono en cabina. Es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y pues el día de hoy, como todos los jueves que estamos aquí presentándoles un invitado, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Raúl Varela Atena. Él es el director del Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología, CENALTEC. Es egresado de la licenciatura de Ingeniería Industrial de Manufactura Automatizada. Cuenta con una maestría en dirección de producción y operaciones. Tiene más de 10 años de experiencia en el área industrial y educativa. Y pues actualmente él es el responsable y dirige el CENALTEC de aquí de nuestra ciudad. Y también pues es maestro de la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Y pues lo acompaña Irriana Maribel Pérez González. Ella es egresada de la licenciatura de sistemas computacionales y administrativos. Y actualmente pasante de la licenciatura de administración de empresas. Cuenta con una experiencia en el área educativa como docente. Y a partir del año 2013 pues labora en el área de vinculación del Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología de CENALTEC aquí en Ciudad Juárez. Bienvenidos a los dos y pues muchas gracias por dar este espacio aquí a Solo Negocios Radio. Y a los jueves a UTECH for the Flex para presentar, ¿verdad? Que es el CENALTEC. Es correcto. Adriana, un placer volverte a ver. Un saludo para todos sus auditorios, todos sus seguidores. Muy contento de poder participar en estos espacios, sobre todo que ustedes los generen. Y pues que les pueda llegar la información a todas las personas, ¿no? Sobre todo a las personas interesadas en este tipo de capacitaciones, en este tipo de entrenamientos. Así que nosotros felices de poder participar el día de hoy. Muchas gracias. Pues ingeniero, si puede pues mostrar al público que nos escucha, ¿verdad? ¿Qué es el CENALTEC? ¿A partir de cuándo empezó a funcionar aquí en Ciudad Juárez? Sí, si me permiten compartirles una presentación para poderles mostrar más a detalle todos los datos. Claro que sí. Muy bien. Si me pueden confirmar, si ya pueden. Sí, aquí lo estamos viendo. Sí. Ok, como bien comenta Adriana, pues CENALTEC es el centro de entrenamiento en alta tecnología. Ya tenemos más de 20 años aquí en la ciudad. Ahorita les platicamos un poquito más porque actualmente contamos con cuatro CENALTEC a nivel estatal. Y pues de hecho ya vamos a cumplir los 21 años y pues muy contentos de poder participar y sobre todo estimular no únicamente la economía a nivel local y a nivel estatal, sino también a cambiar la forma de cómo trabajar por medio del entrenamiento. Y sobre todo cambiar muchas, muchas vidas en el sentido de que gracias a una capacitación, a tener mayores conocimientos, van aumentando también las capacidades de las personas que puedan colaborar en las distintas empresas y de esta manera pues se pueda convertir en un mejor sustento, un mejor ingreso para las, para las familias. Entonces, les comento quiénes somos realmente CENALTEC es parte del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico. El Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico cuenta actualmente con cuatro CENALTEC a nivel estatal y somos un organismo público descentralizado, perteneciente a nivel federal, a la Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo, lo que es la DGCFT. Sí, y también a la Secretaría de Educación Pública. Y a nivel estatal estamos sectorizados a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, lo que es, sí, o sea que tenemos aportación tanto de la federación como de gobierno del estado, un 60% de la federación. Y un 40% por parte del gobierno del estado, lo que nos permite pues tener costos muy accesibles para cualquier persona que desea capacitarse. Y pues el INADED a través de sus unidades de capacitación, que son los CENALTEC, ofrece, ofrecemos programas de capacitación, consultoría y servicios tecnológicos en áreas específicas que demanda la, la, la industria. Y estos programas pues van dirigidos a empresas e instituciones educativas, asociaciones civiles, público en general, fundaciones, que son nuestros principales, nuestros principales clientes. Entonces, igual, si tienen algún comentario, alguna duda, nos pueden, nos pueden ir indicando sin problema. Bueno, y ya explicamos quiénes somos en el CENALTEC, pero cuál es nuestra alma, qué es nuestro ADN en el CENALTEC. Y pues este es impulsar a mujeres y hombres a mejorar su calidad de vida, desarrollando actividades tecnológicas que contribuyen al progreso del estado de Chihuahua. Sí, definitivamente nosotros a través de las capacitaciones tratamos de mejorar, como bien lo dice el ADN, la calidad de vida y elevar un poquito esa calidad de vida, un poquito o mucho, dependiendo de, de aquella disposición que tengan esos hombres y esas mujeres y esa voluntad para, para salir adelante y para mejorar en su vida. Sí, ¿cómo, cómo podemos aterrizar esto? De tal forma que por medio de una capacitación atinada, que realmente lo esté demandando la empresa en cuanto a tecnología, contenidos temáticos, etcétera, pues realmente la persona que egrese de una capacitación por parte de, de, de CENALTEC, pues realmente pueda aplicar y desarrollar sus conocimientos para solucionar los problemas de, de la empresa, los problemas del, del industria, hacerla más competitiva. Y pues esto se ve reflejado también a corto o a mediano plazo, ya que se generan mejores oportunidades, ya que una mejor, una persona mejor capacitada, pues tiene la oportunidad de trascender o de poder participar para otros puestos mejor remunerados o mejor pagados. La siguiente diapositiva, aquí podemos observar cuál es la línea del tiempo desde que surgió INADED o CENALTEC. Comentamos ahorita que ya tenemos más de veinte, más de veinte años, el, de los cuatro CENALTEC que existen actualmente a nivel estatal, el primero que, que surgió, o el parteaguas, es CENALTEC Juárez. Les voy a platicar un poquito la, la historia sobre todo porque yo creo que da, da la pauta para lo que realmente somos ahorita y cómo se ha ido permeando en todo el estado esta, esta, este modo de trabajar o esta visión del, del INADED. CENALTEC Juárez surge gracias a la iniciativa de la empresa Philips, que en su momento identificó que requería a personal técnico altamente calificado, altamente capacitado, y no encontró en su momento un centro de capacitación que le pudiera dar ese servicio a la altura. Entonces, en conjunto con gobierno del estado, crean CENALTEC, en ese tiempo únicamente CENALTEC atendía a la empresa Philips, era como un centro de capacitación de Philips, no tanto un centro de capacitación para, para la industria local. La primera parte de, 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 de esos inicios, eh, hay una convocatoria a nivel nacional para la contratación de cien, seis instructores, de igual forma altamente calificados, que tuvieran las competencias necesarias para atender, eh, áreas como, sobre todo de metal mecánica, maquinado convencional, maquinado CNC, soldadura. Se contratan a los seis instructores y, eh, eh, se envían a Holanda para conocer todos los procesos de Philips, para capacitarse en las áreas que, que requerían y para poder obtener una certificación internacional. Después de eso, traerse todo el modelo aquí a, 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 a CENALTEC y poder desarrollar técnicos, como comenté ahorita, en el área de maquinado convencional, maquinado CNC y soldadura. La empresa Philips, en ese tiempo, eh, el, el, el periodo, o el, el, el lapso para capacitar a su personal era de dos años, sí, para que pudieran pasar por las tres especialidades y, eh, pues, terminar con, con, con una, con, con tres competencias muy, muy grandes, muy amplias. Entonces, eh, algo también bien interesante es que, 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 en, 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 en esa primera parte del, 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 del centro, eh, los empleados de Philips venían a capacitarse ocho horas, ocho horas al día, como si fuera una jornada laboral de lunes a jueves, y los viernes, eh, realizaban prácticas en la empresa. Entonces, para, para nosotros es bien importante, porque inconscientemente, desde hace ya más de veinte años, estamos trabajando ya con una modalidad dual, ¿sí? Trabajo, escuela, escuela, industria. Y yo creo que ha, ha sido uno de los grandes a, aciertos y logros por parte del centro, porque eso nos ha permitido aterrizar todos nuestros entrenamientos realmente a lo que demanda y, y, y requiere la. La empresa. La empresa. Desafortunadamente, Philips se tiene que, eh, retirar de la, de la ciudad, y se queda el centro, no únicamente con, 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 con sus edificios, a lo mejor y con, y con la, la maquinaria, sino se queda con todo el conocimiento de, 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 de los instructores, y sobre todo con toda la metodología de trabajo para desarrollar técnicos altamente calificados. Entonces, es cuando entra ya de lleno gobierno del estado y la, y sobre todo la federación para, eh, aprovechar ese inter y ver de qué manera se puede apoyar a la industria local, ¿sí? Eh, de ahí parte para que Senaltec empiece a atender a las empresas locales. Y, eh, en, 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 en un tiempo más, eh, más adelante también, eh, empezar a atender y a promover, a promover los entrenamientos para el, el público en general, para cualquier persona que, que, que le interese este tipo de, de cursos. Vamos, vamos, ingeniero, vamos a un corte, si me permite, y regresamos en un par de minutos. Muy bien. Gracias. Gracias. Mientras, pues, eh, comento que continuamos aquí en redes sociales, los que nos pueden ver, eh, pues, su presentación, ¿verdad? Tienen la oportunidad de, de ver precisamente esta línea del tiempo y qué interesante, ¿no? Que desde el dos mil, eh, pues, por iniciativa de, de una empresa que requería esta, esta formación en, en todos sus colaboradores, pues, ya se quedó, fue un, una especie de herencia, ¿no? Eh, a, a, a la comunidad en, de la cual, pues, estuvo obteniendo todo su, su, su riqueza en cuanto a la producción, ¿no? Y, y qué bueno que, que, pues, se ha continuado, ¿no? Ya veinte años, veintidós, podría decirse, ¿no? Con este veinte, veintidós, que, que sí, sí ha dado bastante a la industria, sobre todo, pues, a los, a los operadores, a los trabajadores. Estas oportunidades de superación. De esas fechas, ingeniero, más o menos, como cuántos, eh, cuántos operadores habrán, eh, iniciado. Ok, en, en, en ese tiempo, eh, fue muy reducido, fueron menos de cien personas las que estuvieron incluidos en el, en el proyecto. Había que tomar en cuenta que en ese tiempo no era, eh, había menos, menos espacios, menos edificios. Ahorita ya hemos crecido, afortunadamente, con el paso de los, de los años, pero sí fue muy, muy limitado, eh, en cuanto a oportunidades, porque realmente, pues, era Philips los que tomaban la decisión en su momento para integrar únicamente al personal de, de, de la empresa. Pero como, eh, pues, sí, eh, nos, nos dejaron un gran legado en el sentido de que prácticamente, eh, pues, se tenía todo para poderlo aprovechar y, y poder, eh, eh, aplicarlo para desarrollar talento en la ciudad. Sí, sí, muy interesante. Y las, y el, lo, el equipo lo puso la empresa, o fue también el conjunto con el gobierno. Es, es correcto, el primer, la, el equipo con el que inició el centro fue, eh, por parte de, de la empresa, la empresa Philips. Las instalaciones también, eh, ¿siempre han estado en el mismo lugar? Siempre han estado en el mismo lugar, es correcto. Sí, solo que, pues, afortunadamente hemos estado creciendo en base a la, a la demanda que, que se ha tenido en todos estos años. Sí, está, está muy, muy interesante, porque, pues, sí, las instalaciones, pues, tienen bastante espacio, ¿verdad? Para poder crecer, y, 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 pues, sí, sus naves con sus equipos, sí, 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 están bastante grandes. Ya regresamos aquí al aire con nuestros amigos de Radio Mexicana, nuestras noticias. Entonces, eh, bueno, vamos a continuar con su, con su presentación, ingeniero. Muy bien. Bueno, eso fue, eh, al, al, al inicio de, de, del proyecto. En este caso, pues, estábamos hablando exclusivamente de lo que es en Altec. Juárez, como les comentaba, pues, se, se tiene que retirar Philips y, afortunadamente, pues, nos da la oportunidad, ah, para poder atender a la industria, ah, local y a la comunidad. Afortunadamente, a los seis años, eh, se inicia con el proyecto en Senaltec Chihuahua, también para crear una nave industrial enfocada a la capacitación y con las mismas características que se tienen o se tenían en su momento en, en, en Juárez, aquí en Senaltec Juárez. Y, eh, eh, eso dio la oportunidad para que, eh, pues, arrancara con bastante éxito también, eh, Senaltec en la ciudad de, de Chihuahua. Luego viene en el dos mil quince la apertura de Senaltec Cuauhtémoc. Y, por último, en el dos mil dieciséis, eh, lo que es Senaltec Parral. Eh, aquí cabe destacar algo también muy importante, que, pues, si tenemos el mismo ADN, somos los cuatro Senaltec del Estado, parte del INADET, pero cada Senaltec está muy enfocado a las necesidades locales, sobre todo de la. De la industria, es correcto, pues, aquí, como bien sabemos, eh, pues, eh, una de las partes más fuertes es el área automotriz, médica, sí, electrodomésticos, pero, por ejemplo, en, 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 en Senaltec, eh, Cuauhtémoc está más enfocado a lo que es agroindustria, en Chihuahua, al, lo que es la aeronáutica, entonces, eh, se han ido modificando un poco, no el ADN, pero sí la estructura y el enfoque para poder, eh, realmente atender las necesidades locales de cada área. Y también les comento que, eh, pues, no nos hemos quedado ahí nada más atendiendo estas cuatro comunidades, sino también hemos tenido la oportunidad de, de llevar o, o movernos, eh, a, a Ciudad Ahumada, a Jiménez, a Madera, a Camargo, capacitando también a, 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 en su momento a, a, a la comunidad allá en cada uno de los municipios. Muy bien, continuamos. Bueno, pues, la misión de Senaltec es apoyar la formación y el desarrollo de las altas capacidades laborales y tecnológicas de la entidad a través de servicios educativos flexibles y pertinentes, acorde a las necesidades de la región con la finalidad de contribuir al desarrollo competitivo y vanguardista de la industria en el Estado. Eh, en nuestra visión, pues, ser un pilar fundamental de la innovación y el desarrollo económico del Estado de Chihuahua, líder en la detección de necesidades tecnológicas y facilitador de soluciones a través de programas de capacitación para el trabajo, consultoría y el desarrollo tecnológico. Eh, todo esto es, eh, se lleva a cabo, eh, desde el punto de vista en que estamos, eh, colaborando con, tanto con la comunidad como con las empresas y al mismo tiempo con el Estado. Sí, y algo que, que destaca aquí es sobre todo a la flexibilidad que tiene el centro en el que, en el sentido de que somos muy dinámicos para poder adaptarnos realmente a, a, a las necesidades de la, de la empresa. No necesariamente manejamos, o no únicamente manejamos, eh, nuestros, eh, planes de capacitación y los imponemos, sino que hacemos, eh, previamente un análisis y los vamos adecuando. Y la modalidad que trabajamos, sobre todo por parte de la federación, nos permite ser muy flexibles para poder realizar cambios en los contenidos, ya que, pues, como bien sabemos, en, 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 por ejemplo, en las universidades, es, es, es muy complicado poder cambiar el contenido de una materia o el cambiar una materia por, por otra, a lo mejor que ya esté más apegada a lo que está demandando actualmente la, la industria. Entonces, en esa parte, eh, pues, es, es, eh, un compromiso también que tenemos y parte de la misma misión, eh, con la que, eh, estamos trabajando, pues, esa flexibilidad, ¿no?, para poder atender realmente lo que demanda la, las empresas. Nuestro objetivo, pues, es apoyar el desarrollo de las altas capacidades laborales y tecnológicas, además de proveer del personal altamente calificado de empresas nacionales y extranjeras en los diferentes sectores. Aquí ahorita les estoy mostrando parte de, de las especialidades en las cuales estamos atendiendo actualmente, eh, y pongo como ejemplo el área de metal mecánica, la automatización, aeronáutica, plásticos, calidad, diseño CAP-CAM, administración, administración, mecatrónica, entre, entre otros. Y, pues, cabe destacar también que todo, todos nuestros entrenamientos están avalados por la, por la SEP y que, eh, al momento de regresar a una persona, eh, se le entrega una constancia de habilidades laborales o un, un reconocimiento. Y, si no, si eso no fuera suficiente, eh, también a las empresas, les podemos entregar lo que es la de C3 para, eh, avalar las capacitaciones y que ellos puedan demostrar que, pues, realmente tienen las competencias. Cabe destacar que, eh, eh, imparte capacitación, pero a la vez, este, ofrece servicios tecnológicos y también de consultoría. En el área de la capacitación, eh, manejamos dos modalidades, eh, la cual es cursos cerrados, cursos abiertos. En la modalidad de cursos cerrados es cuando viene la empresa a solicitarnos una capacitación para sus empleados y únicamente se imparte a esos empleados. La capacitación aquí se dice que está hecha a, como un traje a la medida, ya que, eh, nosotros verificamos, eh, detalles, se analiza el enfoque, eh, al cual, este, el cual se le va a dar al, a la, a la empresa, al producto que ellos elaboran, eh, o para el enfoque que ellos hayan decidido darlo y se adapta la capacitación a esas necesidades de la empresa. En los, en los cursos abiertos, pues, están, eh, son cursos programados, eh, a través de un calendario que manejamos, eh, por redes sociales, este, normalmente ahí lo estamos publicando y van dirigidos a individuos que, pues, buscan capacitarse para adquirir un puesto, un puesto calificado en una empresa. En cuanto a servicios tecnológicos, eh, podemos mencionar que, eh, pueden acudir aquí con nosotros y se les puede hacer, eh, fabricación de prototipos, eh, servicios de metrología, que a veces recurren con nosotros para medición de ciertas piezas, eh, tratamiento térmico de piezas, eh, diseño, fabricación, reparación y mantenimiento de moldes. Y en lo que se refiere a consultoría, eh, pues, en todas las áreas que Senaltek maneja, sus áreas de especialidad, se puede proveer de una solución para problemas, ya sea, eh, en esa solución de problemas o para mejorar, eh, las situaciones, eh, la mejora continua de los clientes, de sus empresas, eh, es un apoyo que también, este, provee Senaltek, junto con servicios tecnológicos y capacitación. Sí, de los cursos que, perdón, de los cursos que, que ofrecen, ¿cuál es el que tiene más demanda? ¿Los cursos cerrados o los abiertos? Aquí en Juárez, aquí en Juárez, hay mayor demanda por los cursos abiertos, donde hacemos una convocatoria, el interesado identifica el curso, el horario que, eh, que, que más le llame la atención o lo que anda buscando, y viene y se inscribe directamente aquí a Senaltek, ¿sí? Eh, yo le calculo que es un 70% de ese tipo de, 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 o el balance que tenemos, un 70% para, eh, cursos abiertos, y un 30% aproximadamente para los cursos cerrados, donde los cursos cerrados, como comentaba mi compañera Liliana, pues es un traje a la medida para una empresa, para una, una fundación o un proyecto en especial, y que ese curso se puede impartir, ya sea en las instalaciones de Senaltek, o en las instalaciones de, de la empresa. Los cursos abiertos, nos, eh, ya, ya están muy, no están sujetos a cambio, ya, ya están sus, eh, muy estructurado el contenido, eh, eh, cuanto a los temas, horarios y fechas de inicio y de término, y los cerrados no, nos adecuamos totalmente a lo que indique o lo que necesite la, la empresa. Continuamos, bueno, dentro de nuestras ventajas, eh, competitivas, pues, eh, algo bien importante, y que da sustento, da un, un respaldo a todas nuestras capacitaciones, es que estamos, más que incorporados, somos parte también de la, de la CED, pertenecemos a la CED, y lo que nos permite expedir un documento oficial en todas nuestras, nuestras capacitaciones. Otra ventaja. Me permite, si me permite tantito, ingeniero, eh, me están avisando que vamos a un corte en radio, y regresamos en un par de minutos. Muy bien. Mientras, pues, eh, aquí en redes sociales podemos continuar con su presentación, y luego ya regresamos con nuestros radioescuchas. Muy bien, de hecho, me gustaría comentarles ahorita que me, que me preguntaba que si cuál, qué, qué, qué era lo que mayor se atendía, si los cursos, eh, cerrados o los abiertos. Entonces, curiosamente, aquí en, en Senaltec Juárez, eh, tenemos esa, esa demanda, ¿no? Donde el, la mayor parte de atención, pues, va enfocado a los cursos, eh, abiertos. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, las condiciones cambian, a, a pesar de que hay menos industria, en cuanto a cantidad de, de empresas maquiladoras, eh, la experiencia que tenemos en Senaltec Chihuahua, es que, eh, es un porcentaje mayor, eh, de los proyectos que se manejan por parte de las empresas, y, eh, hay, hay una menor demanda de las personas, ya individualmente, ¿no? Para ir a capacitarse o tomar un curso en Senaltec. Pero, pues, como comentábamos, eh, varía y tratamos de adaptarnos realmente a las necesidades de cada, de cada, de cada área. Entonces, a pesar de que, eh, los cuatro Senaltec están en el mismo estado, pues, sí, la, la, la dinámica, la modalidad es muy, muy distinta, muy diferente. Sí, pues, las, las necesidades, ¿no? Eh, y, y también, pues, la, la visión ya de la empresa, si tiene bien establecido un plan de, de capacitación. Y, pues, eh, pues, eh, me imagino que, que es la que, pues, solicita este tipo de, de cursos que ha aplicado directamente a su empresa. Es correcto, es correcto. Y, 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 de igual forma, pues, cambian en los demás, en los demás Senaltec. Ok. ¿A partir de qué edades empiezan? O sea, ¿pueden ustedes capacitar, capacitar a los, a las personas? Las personas, sí, es a partir de los dieciséis años. A partir de los dieciséis años, eh, cualquier persona se puede venir a, a escribir y de, pues, de preferencia que cuenten ya con, eh, el término de, de la secundaria, ¿no? Ya, ya que puedan presentar un comprobante de su certificado de secundaria. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. También, como comentaba ahorita Adriana, eh, nuestro, eh, el área donde más atendemos, eh, es para, sobre todo para personal que está trabajando o incorporado, que quiere incorporarse a las áreas técnicas en las, en las empresas. A lo mejor un operador que está luchando, que tiene la inquietud de, 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 de dar ese siguiente paso, eh, normalmente es el perfil con lo que, eh, viene un, 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 una persona o un alumno que hace en la TEC, pero también tenemos cursos más especializados, donde a lo mejor ya tiene una licenciatura, una maestría. Entonces, eh, entonces, eh, es bien variante y, y sobre todo es un gran reto para nuestros instructores poder balancear un grupo donde se puede encontrar al momento de, 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 de realizar la capacitación. A lo mejor una persona que, a lo mejor también va a haber, se va a encontrar una persona que ya tiene una maestría o un doctorado. Entonces, eh, es uno de los retos enormes, eh, que tenemos aquí en el centro para que, eh, nuestros instructores puedan, puedan atender ese tipo de, de situaciones. Sí, y pues, eh, como comentaba usted, ¿verdad? En estas capacitaciones que son, este, muy prácticas y, pues, muchos jóvenes que, que, profesionistas que salen de, de las carreras no tienen, o sea, carecen de estas prácticas, pues, este es el, eh, este tipo de cursos es ideal, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar esas habilidades. Es correcto. De hecho, ahorita vamos a, a poder también demostrarles, puedan poder observar el tipo, parte del tipo de equipamiento que, que tenemos, que es totalmente industrial. Eso quiere decir que, eh, pues, se van a llevar realmente esa experiencia, ¿no? Esa habilidad de manipular las, las máquinas, los, los equipos. O si son los mismos equipos que se van a encontrar cuando los contrata una empresa o cuando les pidan que interfieran para realizar algún mantenimiento o a lo mejor alguna mejora en las áreas de, de trabajo. Bueno, si gusta continuar con la presentación, ya estamos aquí en el radio hace buen ratito. Ok. Muy bien. Otra de las ventajas competitivas es a la participación de las empresas en la selección y diseño de los, de los programas de, de entrenamiento. Eh, como les comentaba hace, hace rato, o les comentábamos, pues, es, realmente se hace un traje a la, a la medida, ¿no? La, la, la industria, la empresa, eh, también, eh, colabora o participa para diseñar los planes de capacitación e indicarnos realmente qué es lo que, lo que, lo que requieren. Flexibilidad y equipo industrial, pues, es parte también de lo que veníamos platicando. Eh, nos podemos adaptar fácilmente a horarios, a fechas de, de inicio. Tenemos equipo industrial. De hecho, nos adaptamos hasta la, de, de tal forma que movemos o trasladamos nuestros equipos de aquí, de nuestros talleres a las empresas para poder realizar los, los entrenamientos. Entonces, no necesariamente, eh, la empresa debe de estar totalmente equipada para poder, eh, realizar una capacitación por partes en Altec en sus instalaciones, sino que nosotros también tenemos esa, esa posibilidad. Otro de los, eh, de las ventajas competitivas, pues, es que somos agentes capacitador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo cual nos permite también otorgar una, una constancia de habilidad, lo que es la de C3, lógicamente, previamente solicitada, ¿no? Porque es todo, es todo, es todo un protocolo y deben de estar nuestros instructores dados de alta para poderlo, poderlo proveer. Otro punto importante, nuestros instructores son altamente calificados. Actualmente tenemos más de 50 instructores en nuestra plantilla docente y muchos de ellos con capacitaciones y certificaciones, no únicamente aquí en México, sino en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Japón. Entonces, eh, son personas con mucha experiencia en la, en la industria, eh, altamente, eh, calificados y no, no únicamente en el área técnica, sino también en el área didáctica o pedagógica. Por último, eh, tenemos un modelo educativo que es 80% práctico y un 20% eh, teórico, que esto viene todavía a, viene a sustentarnos lo que comentamos hace un momento, que esto ayuda mucho para que los alumnos se lleven la experiencia de, no únicamente a lo mejor, de aprenderse de memoria, la parte teórica o de entender la parte, o la teoría, sino que hayan utilizado sus manos, eh, y hayan interactuado con los equipos y con la maquinaria para que, pues, realmente se lleven esa, esa experiencia y la puedan aplicar en sus centros de trabajo. Bueno, y, eh, nosotros a través de, de una encuesta que, que se, que se programa año con año, eh, nos hemos dado cuenta que todos los egresados y egresadas, eh, al, al egresar, a, vaya, valga la redundancia, a, de nuestros centros de capacitación, eh, tienen una mejora en su ingreso. Eh, esto de setenta por ciento de los encuestados, de esas personas que ingresaron, eh, tienen un treinta y tres punto tres por ciento de aumento en su percepción salarial. Este treinta y tres por ciento, pues, es algo significativo, porque varía, eh, de un momento a otro, en el que inicia la capacitación y termina su sueldo, en su sueldo lo ven reflejado. Eh, pues, esto, este ingreso promedio, eh, es una gran ventaja para los, para todas aquellas personas que deciden tomar una capacitación en Senaltec. Esta parte es bien importante para nosotros y, y nos, eh, indica de qué manera estamos cumpliendo nuestros objetivos y si estamos poniendo en práctica nuestro ADN, ya que, eh, el objetivo para Senaltec no, no es únicamente la capacitación y, y, y el perfil de egreso de, de nuestros alumnos, sino que se puedan incorporar realmente a lo que estudiaron y que, y que encuentren esas oportunidades, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ese es el, yo creo que también el objetivo principal de las personas, venir a capacitarse para aprender, ponerlo en práctica y que se vea reflejado en el bolsillo. Entonces, este tipo de encuesta, encuesta nos da bastante satisfacción porque nos podemos dar cuenta que, pues, realmente se está, se le está cambiando la vida a las personas, ¿no? En el sentido de que, eh, al tener un mejor ingreso, eh, pueden llevar, eh, un mejor sustento a sus, a sus familias, ¿no? Y de, de una u otra manera, también impacta la economía del, del Estado. Bueno, aquí ahora les mostramos parte de nuestra oferta educativa. Tenemos un sinfín de, de entrenamientos o, o, o de, o de cursos. Por ejemplo, en el área de metodología dimensional, entrenamientos o cursos de, en CMM, que es máquina de medición por coordenadas, metodología dimensional, lectura de planos. En soldadura tenemos diferentes tipos de examen para certificar a los, a los alumnos. Manejamos cursos de soldadura láser, soldadura en microalambre, en tubsteno, en el electrodo revestido, en el área de, de plásticos, manejos y cuidado de los, del, del molde, mantenimiento de moldes, proceso de, de moldeo por restricción y proceso de moldeo por inyección de plástico. Dibujo industrial, lo que es autocad, camboard, solidboard, NX y también incluimos certificaciones. Somos un centro certificador de, de la soul system. Esto quiere decir que nosotros tenemos la habilidad o la posibilidad de certificar a nuestros alumnos en diferentes especialidades de software de solidboard. Maquinado convencional o máquinas y herramientas, tenemos lo que son, no únicamente el maquinado convencional, sino también el maquinado CNC, que incluye torno, fresa, rectificado, taladrado, entre otros equipos. En el área de mecatrónica tenemos especialidades también de electromecánica, de hidráulica, neumática, PLC en varios niveles, refrigeración, entre otros. Y pues a mí también me gusta aquí destacar, hay cursos muy importantes para nosotros que se han trabajado en conjunto con la industria para desarrollar los planes de capacitación. Y sí les puedo comentar que lo que es moldeo de plástico, maquinado convencional y maquinado CNC, por último electromecánica, son de los cursos más demandados aquí en el centro. Entonces son de los cursos que cuando lanzamos la convocatoria, el mismo día normalmente se llena. También hay que tomar en cuenta que nuestros grupos son muy reducidos, tratamos de que no sean muchos alumnos para garantizar realmente la transmisión del conocimiento y que realmente las personas tengan la oportunidad de utilizar las herramientas, las máquinas, los equipos, y que no se realicen a lo mejor prácticas en conjunto, que aunque manejamos el 80% de práctica, pues es importante que cada alumno tenga su propio equipo para realizar las prácticas. Ingeniero, ahora con este tiempo de la pandemia, ¿no han suspendido actividades? Sí, desafortunadamente cuando inició la pandemia, pues tuvimos que estar trabajando únicamente en la modalidad en línea. Entonces en su momento pusimos en stand-by, detuvimos todos nuestros entrenamientos, ¿sí? Y lanzamos únicamente oferta educativa en línea. Cambió mucho la dinámica porque pues la mayoría de nuestros cursos son muy de práctica, de utilizar no únicamente la mente, sino también las manos. Entonces sí nos vimos un poco limitados, pero aún así pues seguimos impartiendo y ofreciendo cursos en línea para atender también a ese nicho de mercado. Actualmente estamos trabajando con todos los grupos que se quedaron rezagados al momento que cerramos por la pandemia. Nada más para que se den una idea, en ese tiempo teníamos más de 100 grupos activos. Manejamos entre 1.000, 1.200 alumnos mensualmente. El último año cerramos con 14.000 alumnos capacitados aquí nada más en Juárez. Entonces ahorita lo que estamos haciendo ya retomamos todos los cursos o la mayoría de los cursos que se quedaron pausados. Y a partir del próximo mes ya van a incorporarse en base a la nueva oferta educativa que estamos a punto de lanzar para que se integren nuevos grupos. Pero para nosotros sí era bien importante no dejar olvidados o no dejar pausados los grupos que estamos atendiendo en este momento. Tenemos un compromiso para que todos esos alumnos realmente cumplan su objetivo, que es terminar su entrenamiento y que reciban su constancia por parte de escenaltec. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Sí, en estos días, en estos días que se ha disparado tanto, ¿verdad? La situación de los contagios, ¿podemos decir que en estos días están ustedes ajustando para arrancar en febrero? Es correcto, ya los nuevos grupos de forma presencial. El máximo de alumnos, ¿cuántos se están manejando por grupo? Ahorita estamos manejando 10 alumnos por grupo. Hasta antes de la pandemia eran como máximo 15 alumnos. Entonces, ahorita para provocar y sobre todo atender a las necesidades que tienen ahorita por la pandemia y sobre todo garantizar la distancia, la distancia segura para evitar contagios. Estamos manejando únicamente 10 alumnos por grupo, lo que es la sana distancia. Al igual, estamos sanitizando nuestras áreas constantemente, utilizando gel, promoviendo el lavado de manos. Yo creo que ya es lo que todos conocemos y practicamos actualmente, ¿no? Ahora que ya esta pandemia vino a tomar parte del día a día. Sí, claro que sí. Bueno, si gusta continuar con la presentación. Muy bien. Ok, pues tenemos muchos casos de éxito dentro de Senaltec, pero uno de los que queremos mostrarles es el que se tuvo en una alianza entre la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte y Senaltec y, pues, proveer capacitación para más de 4.000 jóvenes que se vieron beneficiados a través de estos programas. Ya son 18 generaciones atendidas y estos programas se basaban en especialidades de electromecánica, maquinado convencional, asistente administrativo, moldeo de plásticos, calidad de sistemas fotovoltaicos. La Fundación Comunitaria se encarga de reclutar a esos participantes y en conjunto con Senaltec les provee la capacitación y ellos se encargan de moldearlos, luego los envían a la capacitación y finalmente los ponen en horas prácticas para que ellos salgan ya a la vida laboral, pero es un caso de éxito muy sonado y que aún se sigue llevando a cabo. Estamos trabajando con la generación ya 21 y muy felices, muy contentos porque podemos proveer esa satisfacción a muchísimos jóvenes. Sí, la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte es un gran aliado de Senaltec. Yo creo que compartimos la misma visión, sobre todo por este programa, ya que busca a jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudien ni trabajen y que quieran capacitarse, que quieran integrarse a algún tipo de entrenamiento, no únicamente aquí en Senaltec, hay otras opciones, pero lo interesante es de que les cambia la vida a los jóvenes, no únicamente en el área técnica, sino también hay un apoyo en habilidades blandas. No tiene ningún costo las 400 horas de capacitación para ninguno de los integrantes de los entrenamientos y todavía sumado, la misma fundación les consigue dónde colocarse para trabajar en el área que ellos se están especializando. Entonces, pues nosotros muy satisfechos de este trabajo en equipo con la fundación, de colaborar con ellos porque día a día vemos el efecto positivo que tiene en la vida de cada uno de los alumnos y de los egresados. Voy a tratar de irme un poquito más rápido, veo que el tiempo ya lo tenemos limitado. Otro caso de éxito es con la empresa BRP, donde en su momento tuvimos un acercamiento para capacitar a las personas de la empresa en el área de la empresa en el área de soldadura que requieren incorporarse en los procesos que tienen. De igual forma, nuestros instructores fueron a conocer el proceso y a certificarse a Canadá y Estados Unidos y hasta el momento pues ya hemos atendido a más de 615 personas. Las capacitaciones son en la empresa BRP. Equipamiento, me voy a tratar de ir algo rápido también para darles un pincelazo del tipo de equipo que tenemos. Podemos ver aquí en la primera parte el equipo de maquinado convencional, tornos, fersadoras, maquinado CNC, laboratorio de metrología con una máquina CMM, el laboratorio de impresión 3D con máquinas impresoras de filamento en 3D, talleres de hidráulica, neumática, electroneumática, talleres de manufactura y de programación en PLC. Aquí podemos observar ahora el área de moldeo por inyección de plástico y extrucción. Contamos con más de 7 máquinas nada más aquí en Senate Juárez, más otras máquinas que tenemos en otras instituciones educativas. Taller de soldadura, contamos con más de 40 equipos de máquinas de soldar en tuxeno, microalambre, electrorevestido, una máquina de láser y corte con oxiacetileno. Talleres y laboratorios en el área de electricidad básica, industrial, control eléctrico, arduino. Tenemos 6 laboratorios de cómputo totalmente equipados, todos con 16 máquinas, sobre todo para el área de diseño, todos los laboratorios con refrigeración, con pizarrones inteligentes, con proyectores. Ahora sí que todo lo necesario para que tanto el docente, el instructor y los alumnos reciban y puedan otorgar una capacitación de calidad. ¿Cómo ocupar los servicios de Senatec? Pues aquí hay un mundo de posibilidades. Ahora sí que dependiendo de lo que necesite cada empresa, cada persona, nosotros nos vamos adaptando para, no únicamente para capacitar al personal, sino también para provocar la solución de problemas internos de las empresas en sus áreas de producción y sobre todo para convertirlas en empresas más eficientes y es lo que comentábamos también, pues generar oportunidades para las personas. Pues tenemos clientes satisfechos a lo largo de estos 20 años. Hemos tenido bastantes capacitaciones a empresas de la ciudad y del estado y estos son algunos de nuestros clientes, como pueden ver, Cummins, Tecma, Cardinal Head, Johnson Controls, Nextpeed, Flex, Flexmark, Cordis, entre otros clientes satisfechos y que hasta la fecha seguimos atendiendo. Sí, esto es solo una parte de todas las empresas que hemos atendido en estos últimos 20 años. Tenemos acuerdos educativos, trabajamos con la mayoría, si no es con todas las instituciones educativas de aquí de la localidad, por poner un ejemplo, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez con el Tecnológico de Juárez, con la UACJ, hemos colaborado en varias ocasiones. También manejamos acuerdos con asociaciones civiles y organismos, así como comentamos ahorita la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, tenemos ese acuerdo con el que ya habíamos mencionado y habíamos dado el caso de éxito. De igual manera, National Geographic, a través del curso de inglés, lo manejamos a través de National Geographic. Tenemos acuerdos con la International Job Foundation y Partners of the Americas, Fechac y el Instituto Chihuahuanse de la Juventud, que estamos trabajando en conjunto con ellos y aportando en lo que ellos solicitan también con sus cursos enfocados en los jóvenes. Les comento, contamos también con bolsa de trabajo, yo creo que esto es bien importante para las empresas y todo con el objetivo de que nuestros egresados realmente se puedan colocar en el área donde se están capacitando. Así es, si nos está escuchando por ahí alguna empresa, incluso gente que haya trabajado con nosotros, manejamos esta bolsa de trabajo para beneficio de la empresa y del egresado, vinculando a las empresas con los alumnos egresados entre muchos de los beneficios, mayor oportunidad de empleo y establecer un vínculo con las empresas sería lo importante. Quiero mencionar que manejamos una base de datos por si gustan tomar nota en este proceso, nos contactan directamente ya sea vía telefónica o a través de nuestro correo electrónico, ahí nos solicitan el apoyo para bolsa de trabajo. Nosotros les proporcionamos una liga de las bases de datos que tenemos de aquellos egresados que están interesados en colocarse en alguna empresa y así pueden visualizar los currículums de estos egresados de tal manera que las empresas pueden seleccionar directamente de esa base de datos gente para cubrir sus vacantes. También publicamos, damos el servicio de publicación de vacantes de las empresas y constantemente nos están llegando, diariamente nos están llegando esas vacantes y las publicamos en nuestras redes sociales, básicamente Facebook, que es donde a diario publicamos de dos a tres vacantes por aquellas personas que nos estén escuchando y que estén interesadas en algún empleo, que no tengan ahorita empleo o quieran mejorar en la página de Facebook publicamos vacantes diariamente. Ok, estamos ya por terminar, si nos pueden compartir su teléfono, página para que los chicos que estén interesados, pues los contacten. Claro que sí, estamos ubicados en Barranco Azul, cincuenta y nueve sesenta y uno, parque industrial, colonia parque industrial aeropuerto, nuestros teléfonos son seis cincuenta y seis, seis treinta y tres, veintiuno sesenta y cinco, sesenta y seis y sesenta y siete, repito, seis cincuenta y seis, seis treinta y tres, veintiuno, seis treinta y tres, veintiuno sesenta y cinco, sesenta y seis, y sesenta y siete. Y de igual forma nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales más utilizadas, Facebook, Instagram, YouTube, para Facebook sería Cenaltec, Juárez, que es realmente la que más utilizamos y donde publicamos toda nuestra oferta educativa, así como los eventos importantes con los que estamos trabajando o proyectos importantes con los que trabajamos. Ok, bueno, pues para todos los radioescuchas, ya saben dónde pueden localizar esta información que nos proporcionan el ingeniero Raúl Varela y Liliana Pérez, busquen en el Facebook como Cenaltec. ¿Sí, ingeniero? Es correcto, Cenaltec, Juárez en Facebook. Cenaltec, Juárez en Facebook. Sí, es fácil. Correcto. Muy bien. Pues les agradezco a los dos por este tiempo que me proporcionaron su tiempo en participar con nosotros en esta entrevista. Qué bueno que, pues que tenemos este tipo de centros, ¿verdad? Para que las personas que están laborando y que pueden aspirar a un puesto mejor, pues se capaciten o los mismos, las mismas empresas, los mismos directivos de recursos humanos, ¿verdad? Que puedan formar grupos ahí dentro de su misma empresa, acercándose con ustedes para poder brindar esta mejora, ¿no? Tanto en sus empleados como en los procesos y pues la producción. Así es que, pues nos alegramos mucho que Cenaltec tenga esos 22 años y que siga trabajando adelante y pues les agradezco por participar con nosotros aquí en este espacio de JuTec Borderplex en Solo Negocios Radio y agradezco al licenciado Alejandro Sandoval pues por este espacio que nos brinda, ¿verdad? Para hacer llegar a todos ustedes esta información. No, al contrario, gracias a ustedes, Alejandro, Adriana, un placer y pues muy contento, ¿no? Que nos hayan dado la oportunidad de platicarles un poquito de lo que es Cenaltec. Gracias, Adriana. Gracias, Liliana. Sí, pues igualmente y aquí nos estaremos viendo, ¿verdad? Les estaré pidiendo luego el calendario de cursos. Nos interesa, ¿verdad? Aquí, pues saber, ¿verdad? Y poder enviarles algunas personas que están interesadas. Claro, la orden. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, un saludo a todos. Pasen buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.